La Fundación Quensa junto a colaboradores a través de una Donatón están tratando de recaudar todo tipo de enseres y alimentos de primera base para ayudar a damnificados por la ola invernal en el Alto Baudot. Estamos tratando de recaudar todo tipo de enseres para nuestros compañeros damnificados del Baudot, que son los que en estos momentos lo necesitan y pues esperamos dar lo mejor de nosotros para que esta Donatón se lleve a cabo y así mismo poderle llevarle una sonrisa, una pequeña sonrisa a nuestros hermanos baudoseños. Por parte de la Fundación Quensa los queremos invitar a que hagan una donación por las personas damnificadas del Alto Baudot, en el cual nosotros estaremos en la Casa de la Cultura desde el día 21 hasta el viernes 26 de noviembre, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Pueden donar ropa en buen estado, alimentos no percederos, también pueden traer dinero que contamos con dos alcancías para recibir monedas y billetes. Consideran que este acto es un gesto de solidaridad con las familias que hoy se encuentran viviendo esta calamidad, por lo que invitan a todo el pueblo quidoseño a hacer su donación. Con mis compañeros consideramos que el ayudar de ayudas, entonces nosotros desde ese pequeño empujón de ayudar a nuestros compañeros o a nuestra sociedad, por eso decidimos hacer esta fundación como tal, como para ayudar a nuestros hermanos y a todo el que lo necesita. Principalmente porque nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que buscamos trabajar por el bienestar de la comunidad y al ver que estas personas están siendo afectadas por las fuertes inundaciones donde han perdido sus casas, sus alimentos y sus pertenencias, decidimos empezar a trabajar por ellos, para llevarles unos alimentos y colchonetas en buen estado para que ellos puedan descansar. Nosotros sí nos gustaría tener buenas donaciones para cubrir como la mitad de la población que se encuentra afectada, debido a que hasta donde conocemos es una buena cantidad, debido a que las inundaciones han ido bajando y se está afectando buena parte de la zona del Baudón. Nos invitamos a que vengan, nosotros nos encontramos desde las 9 hasta las 4, hoy por ellos, mañana por nosotros, entonces es importante que colaboremos con esta hermosa causa. No pueden contactar a los números telefónicos 311-669-9099 y 311-640-3233. Para CNS Noticias, informó Meilias Prilla.